Hola gente, estamos en un nuevo video, esta vez les voy a dar consejos para el return home o el regresar a casa del phantom 3, también puede servir en el phantom 4 y en todas las versiones del phantom 3 entonces bueno ahorita me encuentro en hidalgo y estoy en una presita una presita algo chiquita pero está muy bonita y bueno lo que quiero hacer es probar el return to home de mi phantom 3 standoff entonces bueno vamos a empezar con el video antes que nada tienen que saber que el return to home es solo para seguridad es preferible que nosotros cuando querramos que regrese el drone a donde estamos nosotros pues que sea por nuestra cuenta ya que el return to home si no tenemos los sensores que el phantom 4 nos aplica puede ser un poco peligroso entonces bueno vamos a empezar configurando el return to home normalmente el phantom ya cuando lo prendes y lo arrancas cambia a su return to home lo actualiza y pues normalmente lo pone en la posición de la cual esta pero si no pasa eso vamos a hacerlo aquí tengo aquí tengo aquí la pantalla lo único que tenemos que hacer es picar estos tres puntos y se nos va a aparecer un menú aquí le picamos donde está el drone y aquí nos da unos dos opciones del home point este que es la flechita nos da la opción de poner el home position en donde está el phantom en su posición y este donde está el control en este caso vamos a hacerlo donde está el phantom aquí nos dice si queremos hacerlo le ponemos ok ya nos dijo que se actualizó el home point ahora lo que vamos a hacer es ver la precisión de este home point entonces vamos a despegar como saben se puede despegar desde el ipad o desde el control entonces vamos a hacerlo desde el control lo que ustedes deben de saber es que el phantom tiene un radio de me parece 10 metros que si estás en esos 10 metros el return to home se puede activar desde ahí entonces si yo le doy return to home vamos a enseñárselo y ahí estamos como unos 5 metros de distancia del home position entonces si yo le doy return to home lo único que va a hacer va a ser aterrizar como pueden ver no se regresó al home position está aterrizando solito y yo le puse return to home entonces vamos a cancelarlo y ahora vamos vamos a salirnos de ese radio que lo que he visto es que muchos hacen tutoriales de que dicen a ver vamos a ver que que drone es más preciso en la ubicación pero solo lo alzan y no lo alejan entonces ahora sí vamos a activar el vamos a activar el return to home en el phantom 3 estándar podemos hacer esto y se activa y para desactivarlo nada más hacemos este switch así como podemos ver se está posicionando y ahí viene ah no está subiendo ok ya está aterrizando como pueden ver yo no lo estoy agarrando lo está haciendo solito ok bueno hubo un error como de dos metros aquí está la marca ahí está el drone y bueno lo que les acabo de decir es muy importante hay que tomarlo en cuenta porque si uno está en medio del lago con una lancha y le pone return to home el drone si está en el radio de los 10 metros lo que va a hacer es aterrizar y no regresar al punto eso es muy importante saberlo y ya pasando el radio de los 10 metros ya el drone pues se acercará al punto de partida bueno espero que les haya gustado el video de hoy si es así denle un like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y nos vemos en un siguiente video adios 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 Gracias por ver el video.